¡Ole! Ay, ya no sigues con tu vida... ... que yo sigo con la mía. Déjame el tronco de paz. Se voy, como cabrón con la boca. Qued大家 Een farm than ocho nobloc. ¿Ole qué? Dile grac crushingano de volar. La daño seré tú mismo. Ay, 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 ay... No tend Yamal. Parecías un arcoirí. Te cambiabas de color de amarillo en. Parecía un arcoíris que cambiaba de color El amor del pollo Isabel Un momentico, alumbre mi fundación por favor Alumbre mi fundación A la cuenta de tres Yo quiero ver a fundación Con la silla Las botellas Los pañuelos, los ponchos Las manos Que se sienten que hoy es lunes festivo aquí A la una A las dos Y todo el mundo arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¡Que viva mi gente! Repite Arriba, 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 arriba Y parecía un arco iris que cambiaba de colores Y amarillo estaba ya Y el que nada en el verde Eso ya está ya probado Por eso el viejo peño Y el que yo te he quedado Parecía un arco iris que cambiaba de colores Y el que yo te he quedado